Bien, y estamos en otro sector del estudio porque lo decíamos en el comienzo, invitados, que en este caso tienen que ver con esta problemática que siempre, lamentablemente, para esta época y desde hace muchos años lo venimos hablando, el tema del día de la primavera, cómo prevenir este tipo de situaciones, sobre todo teniendo en cuenta algunos antecedentes cercanos, que lo hemos hablado la semana pasada, con circunstancias que se han dado, con peleas, con pintadas, y bueno, habíamos tenido también reflexiones sobre una reunión que se llevó a cabo el último lunes, y mañana jueves va a haber una importante reunión también en el Teatro Argentino, tenemos la presencia de autoridades municipales, doctora Josefina Kelly, Eugenia Códiga, gracias por estar, y esto es así, mañana convocatoria amplia, abierta. Exactamente, bueno, primero buenas noches y gracias por invitarnos, si mañana a las 19 horas el intendente convoca, bueno, con el área de juventud, también con control urbano y la dirección de seguridad, al hospital, como también a otras instituciones intermedias, a las instituciones educativas y a los padres, para poder conversar y poder generar algunas pautas comunes, como bien fue la reunión del lunes, en la cual estaban varios padres presentes del Camila Rolón, en cuanto a lo que es la problemática de que se vive todo el año, pero por ahí en este mes es cuando toma un poco más de notoriedad en la comunidad. Doctora, conforme con los resultados de esa reunión del lunes, en cuanto a la participación de padres, hablábamos la semana pasada con usted, la semana, a principio de año una reunión, solamente 30 padres, ¿qué pasó el lunes? No, el lunes la verdad que primero que la convocó, fueron autoconvocados por la comisión de padres del colegio, entonces eso implicó que la presencia, había muchos padres presentes, la verdad que fue muy tranquilo, o sea, el diálogo, la charla, porque todos buscando algo común, que es cómo podemos trabajar toda la comunidad junta, porque había concejales de todos los bloques, que estaban, bueno, la verdad que el sentido es esto, cómo poder trabajar para lograr una primavera en paz, o por lo menos con la menor cantidad de conflictos posibles, y la previa también, al día de la primavera. Eugenia, sabemos que estás al frente de un área importante, que es el área de políticas juveniles, que tenés esa posibilidad de, por ahí lo que no tenemos nosotros, de tener contacto con los jóvenes, ¿cómo los ves, qué percibís? Bueno, buenas noches a todos. Nuestro primer acercamiento con los jóvenes empezó para el primer y último día de clases, allá antes de marzo. La verdad que junto al intendente municipal recibimos en la municipalidad, en el despacho del intendente, a cada escuela, a cada grupo de jóvenes que este año iba a festejar la primavera, el conocido 21 de septiembre en Acceso Sur, obviamente parándonos de un lugar de escucha, porque creemos que es un actor fundamental ese día y siempre, porque la realidad es que nosotros queremos apuntar y potenciar las fortalezas que tienen los jóvenes, no siempre hablar de los jóvenes desde un lugar violento, porque no todos son violentos y muchos tienen muchas potencialidades para desarrollar, pero sí entendemos que es una problemática que nos atraviesa a todos y nos hace responsables a todos. Fundamentalmente queremos comprometer a los padres en este sentido, necesitamos el compromiso de ellos en este tipo de festejos, nos parece importantísimo porque tiene que ser un trabajo en conjunto, no lo vamos a solucionar ni la municipalidad por un lado, ni los padres ni los colegios, tiene que ser en conjunto, por eso allá en marzo nos juntamos como nos vamos a juntar mañana en la municipalidad, allá en el Consejo Deliberante, todos los actores y nosotros durante el año hicimos muchísimas reuniones hasta con ellos mismos en colegios en conjunto y logramos hasta un partido de fútbol entre dos instituciones educativas que no quiero nombrar para no estigmatizar porque entendemos que hoy en día pueden ser ellas, estas dos y el año que viene pueden ser otras, ojalá que no. Y nosotros al arrancar con los sextos años, obviamente hay jóvenes que se nos escapan como pueden ser los de cuarto y quinto, pero bueno, por suerte son cuatro años de gestión para el año que viene está pensado un proyecto y lo pudimos hacer en conjunto muy interesante para trabajar en las escuelas, la construcción de identidad en la juventud, todas las potencialidades que yo te decía que para no siempre abocarnos al tema de la violencia porque no todos son así y los que sí vamos a trabajar y nos vamos a acercar y vamos a hacernos cargo también de lo que nos compete como Estado local y en eso estamos. Doctora, a ver, uno personalmente como periodista desde el año 98 viene cubriendo esto y no ha cambiado, a ver, hay momentos que es más grave, hay momentos que menos, ¿a dónde hay que atacar? Porque a veces van los padres, a veces están los padres presentes, pero todos los años tenemos algún tipo de inconveniente. Primero que, bueno, bien refiriendo al 98, pero creo que esto es anterior, como bien plantea uno de los concejales que hace 50 años por ahí cuando él era joven también pasaba, creo que es un cambio cultural profundo que como en todo lo que es, por lo menos desde el municipio para planificar políticas hay medidas que hay que tomar a corto plazo, como por ejemplo, bueno, ¿qué cambio se podía hacer ahora para el 21 de septiembre? Bueno, digamos que como son eventos privados hay una ordenanza que estipula que hay ciertos requisitos que se deben cumplir, pidamos, trabajemos con los adultos, podamos conformar una red de padres para que puedan participar y activamente estar con nosotros, que el área, la coordinación de juventud esté presente constantemente junto con el área de control urbano y por supuesto seguridad también en todo lo que es el festejo y la previa al 21 de septiembre. Y también yo creo que bien lo refería Eugenia, nosotras fuimos juntas a varios colegios los que fueron a pedidos de los directivos de, bueno, podemos trabajar alguna temática de violencia, nosotros trabajamos lo que es la naturalización de la violencia y también lo que es la gestión de conflictos y por un lado lo que es la pertenencia a un grupo y poder aceptar a que la comunidad y que toda sociedad tiene que convivir con diferencias y aceptar que no siempre vamos a tener un mismo punto de vista. Ese cambio social o ese trabajo por ahí es a largo plazo, no es algo que se ve. Entonces es irme echando cada una de las acciones para, bueno, tratar de por lo menos trabajar con que el resultado sea lo menos dañino posible. ¿Hay algún tipo de explicación? A ver, la mayoría de los inconvenientes tienen que ver con colegios privados, lamentablemente. ¿Hay alguna explicación a eso? Lo que sí por ahí se puede percibir y desde hace muchísimos años es el grado de competitividad que hay entre estos colegios por ahí privados y eso hace que sucedan hechos lamentables. Cuando uno se para del lugar de por ahí del odio hacia el otro, como ella decía, esto de poder respetar las diferencias de los otros grupos, del derecho del otro, del derecho mío, cuando uno se para desde el lugar de la competencia, obviamente los hechos no van a ser para nada favorables dentro de la sociedad. Por eso el proyecto que nosotros vamos a implementar el año que viene mediante el Consejo y para todas las instituciones educativas apela a la solidaridad entre los grupos, al acercamiento, al conocimiento, a fortalecer los vínculos entre los jóvenes, porque también sucede que muchos no se conocen, ¿sí? Que por ahí tienen la misma edad y que son de esta ciudad y que no tuvieron ninguna actividad en conjunto como para relacionarse. Entonces nosotros creemos importante también generar alternativas, generar actividades en conjunto propiciadas desde el propio Estado municipal para poder favorecer estos vínculos y desde joven, desde muy jóvenes, ¿no? Desde ya cuando tengan 17, 16 y no, desde por ahí el primer año de secundaria cuando tengan 12 años. Yo creo que ahí el grado de competitividad que para mí es lo que genera esto se va a poder por ahí sanar. La idea es que mañana vaya la mayor cantidad de padres posible. Esperemos. Hoy, por ejemplo, a la mañana hablé en un par de radios y después yo esto convoqué también a todo aquel, como lo hago en todas las áreas, todo aquel que quiera aportar algo, que quiera participar, bueno, tanto por ir a la secretaría, que muchas veces por ahí no estoy, pero llamar por teléfono también para poder combinar una agenda y que no vayan hasta allá. Pero bueno, la idea, hoy sucedió eso, fue un señor, después hablé por teléfono, hablamos por teléfono y él lo que quiere es, no tiene hijos adolescentes, pero por ahí aportar algunas ideas, se lo invitó también y bueno, la idea es poder construir entre todos. El padre tiene que estar presente todo el año, es indudable. Y en ese sentido también creo que es importante remarcar que el 8 de octubre es el Día del Estudiente Solidario, entonces también estamos pensando en actividades porque esta problemática no termina el 21 de septiembre. Entonces lo importante es eso, que tenga una continuidad del trabajo y que el compromiso también, otros padres, por ejemplo, han llamado a diferentes referentes o también a diferentes funcionarios para decir, bueno, nosotros queremos como padres aportar, bueno, poder conformar esa red necesaria de los padres que quieran aportar y que quieran estar presentes también tienen las puertas abiertas y necesarias. Eugenia, a ver, vos que sos joven, que tenés la posibilidad de charlar con los jóvenes y algo decías al comienzo, a ver, son los menos los que, a ver, se portan mal, si se quiere que se porten mal, porque uno ve que hay ferias de ciencias, se destacan trabajos, ustedes están trabajando con pasantías en la municipalidad, tenemos chicos pasantes acá trabajando con nosotros, vemos que se destacan, los que se portan mal son los menos. Sí, son los menos y déjame decirte que también para mañana convocamos a todos los jóvenes egresados, que también creemos que son unos actores fundamentales, porque cuando hoy me preguntabas por qué creen que sucede, también hay una tradición muy fuerte en Mercedes, en esta ciudad en particular, con el tema del 21 de septiembre, hay como un legado que deja cada egresado y esto de la competitividad, de que cada colegio tiene que ser más que otro y demostrar cosas que por ahí no son de lo mejor para transmitir en la comunidad y es desde ahí donde empezamos a convocar a los egresados que atravesaron el 21 de septiembre, yo también me egresé y lo he festejado, pero nunca desde un lado violento, sí, por ahí para comunicarle y transmitirle estos valores a los jóvenes, que son los pocos, pero que también en el momento de una pelea quedan involucrados muchísimos. Así es, la última, la aprovecho, el 21 de septiembre, ¿qué va a pasar con el acceso a Manuel San Martín? ¿Va a estar cortado? ¿La idea es que no? No, la idea es que no esté cortado, más que nada eso es lo que están pidiendo los vecinos de la zona y creo que hay que respetar también porque es un día laborable, en ese sentido hay varios, el tema de la ocupación del espacio público en la 30, hay varios cambios, que son una reunión que había organizado Eugenia, en la cual me invitó a los jóvenes, yo ya se los plantee, también en este sentido apelamos que la reunión de mañana los adultos puedan comprometerse y acompañen a sus hijos, en ese sentido, el hecho del ingreso, los horarios, el festejo muchas veces arranca por ahí a las 6 de la tarde, pero desde las 10 de la mañana a las 6 de la tarde tienen actividad, entonces bueno, la idea es que a las 12 del mediodía ya estén festejando en sus quintas y como cualquier evento o fiesta puedan realizarlo de manera pacífica porque muchas veces también lo que pasa es que después a la noche mismos ellos van de quinta en quinta, entonces bueno, empezar desde más temprano. ¿Algo más que decían agregar? Yo por ahí quería también convocar, hay otro festejo para el día de la primavera que lo organizan toda la Comisión Pastoral de Mercedes, que es el Primavera sin Descontrol, que se va a festejar el 17 de septiembre a partir de las 10 de la mañana en el predio del Martín Rodríguez y que también reúne muchísimos jóvenes de nuestra ciudad, que estaría bueno convocarlos a todos, va a haber muchas jornadas, todo lo que tenga que ver con deporte, casting de talentos, bandas musicales, va a ser una jornada que va a durar hasta las 12 de la noche, así que es todo el día bien completo y se esperan más de 3.000 jóvenes, así que invito a toda la comunidad también a acercarse, me parece fundamental también propiciar otras alternativas de festejo y el Estado Municipal apoya toda iniciativa que tenga que ver también con este festejo. A las dos, muchas gracias y ojalá que mañana tengan buena participación de los padres, sobre todo. Muchas gracias. Totalmente, gracias. Hacemos una pausa breve, ya venimos con más información. Gracias.